Hoy en Colombia de Fiesta nos acompaña una de las grandes cantadoras del Pacífico. Debo confesar que la memoria de Justino es una de las canciones que no pueden faltar nunca en una fiesta. Cuando yo me siento a escuchar música en mi casa, por ejemplo, la memoria de Justino siempre está presente. Bueno, hablemos de una vez con la maestra Ine Granja. Bienvenida, maestra Colombia de Fiesta. Bueno, sí señor, muchísimas gracias. ¿Cuál es esa magia que tiene la música del Pacífico? La música del Pacífico es una de las mejores músicas del mundo. Todo aquel muchacho, niño, niña, joven, anciano, que es con solo escuchar la marimba, el bombo, el cununo, el guasá y los cantos del Pacífico, tiene uno para morirse de felicidad. La música del Pacífico tiene un embrujo que si tú la escuchas, ya el cuerpo se te... tú te tienes que mover porque no te puedes quedar ahí parado. Porque la música te lo exige. La música te dice, baila, baila, baila. Bueno, pero ha tenido como una especie de resurgimiento la música del Pacífico. Hace unos 20 años, 30 años, se escuchaba solo, casi que mi Buenaventura era como la canción insignia del Pacífico. Y ahorita hay una cantidad de grupos de artistas que han vuelto como a revivir esta música, maestra. Ah, sí. Es gracias a Dios y a las fiestas del Pacífico que se hacen en Cali, del Petronio Álvarez, porque el Petronio Álvarez abrió las puertas prácticamente para que la gente se enamore de la música del Pacífico. Entonces cuando uno escucha que viene el Petronio, entonces ya la gente empieza a formar sus grupos para venir al Petronio Álvarez. ¿Usted a dónde ha llevado la música del Pacífico? En Colombia, en el exterior, ¿a dónde ha ido a llevar esta buena música? Ah, bueno, en Colombia he estado en Quigdó, en Popayán, en Medellín, en Barranquilla, en Cali, Buenaventura por supuesto. Y en el exterior, en Brasilia, Brasil, bueno, Belo Horizonte, que creo que es lo mismo, y Argentina, Mendoza, Buenos Aires. ¿Cómo ha sentido la acogida de esta música, maestra, allá en estos países y en estas ciudades colombianas? Bueno, en esos países, en los países que son el exterior, la música del Pacífico es, la gente se queda aterrada como se interpreta la marimba, el bombo, el kununo, el guasá, porque fue algo nunca visto. La música del Pacífico ha estado centralizada, pero ahora que está descentralizada, pues entonces ya la gente le gusta. Bueno, el Pacífico no es solo música, ¿no? También hablábamos ahorita de la gastronomía. Ah, pues claro. Ahorita usted está viviendo en Bogotá, pues por una temporada, ¿qué comida extraña del Pacífico? Extraño el pescado, la piangua, el camarón, la jaiba, el cangrejo, el yuyo, el arroz de yuyo, todo eso. Y no veo la hora de irme para mi casa para comerme un tapado de pargo rojo, róbalo, o un sudado de tollo, o un encocado de jaiba. No, me antojó. O un ceviche de camarón, o un ceviche de piangua, bueno, no hablemos más porque, uy, no. Maestra, como decía en la presentación, la memoria de Justino no puede faltar en una fiesta mía, pues en mi casa. Que hablemos también de la magia que tiene este disco, ¿por qué? ¿Por qué es tan bueno ese disco, esa canción? Pues, es buena porque a la gente le gusta, porque si a la gente no le gustara, pues ni la escucharía, ¿cierto? Pero la memoria de Justino se escucha a nivel internacional, se escucha en Francia, se escucha en Canadá y se escucha en Inglaterra. O sea, unas muchachas que son beisbolistas, que son de guapi, ella se casó con un señor de allá del exterior, y entonces como ella, ella, ella escucha la memoria de Justino, pero ellas no sabían quién era la, la compositora del tema. Entonces el día que se dio de cuenta que era yo, casi me come a beso, abrazo, casi me estaré hecha, me lo huesito, me lo rompe. Pero sí, se escucha mucho la memoria de Justino. Inclusive que en estos días me llamaron de Francia para hacer un compilado y meter la memoria de Justino ahí en su... Buenísimo, qué buena noticia, maestra. ¿A cuál evento de Colombia le gustaría usted estar, digamos, Carnal de Barranquilla, Negros y Blancos? ¿A cuál evento de Colombia le gustaría llevar esta música del Pacífico? No, pues ya estuvimos en Barranquilla y les gustó mucho, 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 muchísimo. No, pues me gustaría ir a Pasto, a Negros y Blancos, porque allá no, pues la música del Pacífico allá no se escucha. Entonces sí, me gustaría ir allá.